¿Qué onda chavos? Estoy con México, este es Kieron y bienvenidos a este video en el cual vamos a explicar paso a paso como se realizan el código de las válvulas, como es que funcionan las válvulas y que es lo que realmente tenemos que hacer para poder obtener el cilindro que se encuentra atorado en una de estas válvulas Bueno, antes que nada chavos quiero explicarles como es que funcionan estas válvulas Esas válvulas se conforman con una válvula maestra principal y las demás válvulas hasta la válvula que tiene atorado el cilindro Básicamente lo único que tenemos que hacer para resolver el paso de las válvulas es llevar el aire que se encuentra en la válvula que está encendida de color verde que puede ser cualquiera de las 6 válvulas que está en el mapa hacia la última válvula, sin embargo para que podamos resolver el paso de las válvulas lo único que tenemos que entender es que tenemos que hacer que el aire pase por las 6 válvulas en un orden que ya está preestablecido si nosotros podemos entender el código con el cual cada válvula está interconectada con otro Bueno, básicamente también las válvulas quiero explicarles que tienen 3 formas de posicionarlas El número 1, 2 y 3 que corresponden a cada interconexión que tiene una válvula con otra válvula en el mapa Y hay algo muy importante es que la interconexión nunca cambia todas las válvulas a pesar de que una sea la principal o la última Básicamente siempre van a estar conectadas de la misma forma Así que bueno, primero vamos a enseñarles donde se encuentran estas 6 válvulas La primera la tenemos en la zona de los departamentos o donde básicamente están los maniquís La siguiente ubicación que les voy a mostrar se encuentra en la zona de la armería en el tercer piso Junto a las escaleras Luego vamos a tener la tercera ubicación que se encuentra en la zona de la librería abajo de las escaleras Luego la siguiente posición de la válvula que vamos a encontrar Se encuentra en la sala de control del dragón aquí a mano derecha de las escaleras La quinta ubicación que vamos a encontrar la vamos a encontrar en la zona de la enfermería Junto a las literas más que nada al fondo del pasillo Y la última ubicación que podemos encontrar una válvula es en la zona del tanque donde está el rincón Bueno una vez que ya entendemos donde están las válvulas lo que tenemos que hacer es saber como activarlas Lo que vamos a hacer es que en una ronda especial cuando tenemos una valquiria Vamos a dirigir esta valquiria a donde se encuentra ese generador que tiene una manta encima Para activar lo que tenemos que hacer es pararnos en la parte de enfrente del generador Que la valquiria nos dispare y una vez que nos haya disparado matamos la valquiria Y con esto se va a encender el generador Ahora únicamente, ahora lo que vamos a hacer a continuación es ir a buscar cual es la válvula que está encendida de color verde Y también cual es la válvula que tiene el cilindro atorado Una vez que ya tenemos estas dos válvulas que son las más importantes Vamos a ver el código para poder entender como están interconectadas las válvulas Lo que tenemos que entender en este código es que cada válvula está conectada hacia otras tres válvulas Y lo que realmente tenemos que hacer es que pasemos el aire, como habíamos dicho Desde la válvula que está encendida de color verde hasta la última válvula Sin repetir ninguna válvula Sin embargo, gracias a un post en ReadyApray que está hecho con los códigos de cómo están interconectadas las válvulas Simplemente necesitamos ver esta otra tabla de cómo es que tenemos que posicionar las agujas En cada una de esas válvulas para poder interconectar la primera con la final Entonces, por ejemplo, yo en mi caso en uno de los pasos cuando yo estaba jugando A mí me tocó que tenía que iniciar con la válvula que se encuentra en la zona de los maniquís Y llevarla el aire hasta la válvula que se encuentra en el tanque Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos nuevamente en la tabla Y nos vamos a posicionar en ese caso En el inicio vamos a elegir el maniquí Y en el final elegimos el tanque Entonces, la posición que tendríamos que jugar con las válvulas Es poner la válvula de la armería en el 2 La de la enfermería en el 3 La de los maniquís en el 2 La electricidad la tendríamos que poner en el 1 La librería la ponemos en el 2 Y el tanque no tenemos que moverla Como ven, es un ciclo muy sencillo Y en todos los casos está contemplado Qué es lo que tenemos que realizar Para que una válvula se interconecte con otra Una vez haciendo esto de la manera correcta Utilizando los códigos, simplemente nos tenemos que dirigir Pues ya a la válvula Que es la válvula final donde se encuentra el cilindro Lo tomamos y con esto ya hemos completado el paso de las válvulas Y lo que tenemos que hacer con el cilindro Es ponerlo dentro de la computadora de Sofía Pero eso, bueno, ya es más adelante Que es para hacer el easter egg Así que la próxima vez que vayan a jugar el mapa Simplemente recuerden que tienen que tomar en cuenta Cuál es la válvula inicial Cuál es la válvula final Y recuerden que para resolver el paso de las válvulas Solamente tienen 5 minutos Si no tienen que pasar de ronda Y dirigirse nuevamente a la zona del pack-a-punch Y ahí activa el generador Ya no tienen que llevar otra válvula Pero sí tienen que ir hacia el generador Para poder activarlo Así que chavos, espero que les haya gustado la guía Si quieren la imagen la voy a dejar en la descripción Para que ustedes la puedan abrir en cualquier momento Cuando estén viendo este video O cuando estén haciendo el easter egg Sin ningún problema De tanto, yo me despido Este es el video Hasta luego Bye Bye